Sí, bebito. Disfrutémoslo, porque mañana no va a estar... Ah, por eso. Van a ser dos días terribles. ¿El domingo tampoco? El domingo tampoco. Ah, pensé que me estaba rajando. Van a ser dos días terribles sin él. Sí, sí, cuesta, cuesta. Pero disfrutémoslo ahora. Sí. Vamos, vamos. En los estudios de Mitre, en la radio más escuchada de la Argentina, está el queridísimo... ¿Quién, bebito? Tommy Reynolds y sus TT, Tendencials, Tommy. Vamos, Tommy. Gracias, chiquis. Bueno, a ver, hoy estoy contento. ¿Por qué? Porque voy a separar la columna en dos bloques. Obviamente les voy a hacer más cortitos los dos bloques para que la columna tenga la misma duración. Pero la primera voy a hablar de una tendencia, obviamente, como hablamos siempre, una tendencia así como colorida, como marcamos siempre. Y en la segunda parte le voy a empezar a dedicar a Tato todos los viernes una sección de mi columna. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Obviamente esperándolo a Tato para que vuelva, para que regrese con su diario, con su tapa, bueno, con todo lo que hablamos siempre, que lo queremos, lo extrañamos. Y todos los viernes vamos a hacer una especie de resumen de las noticias del día, ¿no? Del día de la semana, para cuando Tato vuelva, bueno, esté informado justamente de lo que fue pasando mientras él está ahora recuperándose. Muy bien. Así que esa es la idea que tenemos acá de Encendidos. Gran idea. Es para la segunda parte, así que vayan metiéndose también en youtube.com barra Radio Mitre porque es... Hasta le digo que vamos a cantar. Así que nada más le digo eso. Así que bueno, vamos a arrancar primero con la primera parte de la tendencia que tiene que ver con Aeroparque. Acá Aeroparque, acá cerquita. Bueno, nosotros estamos acá en la ciudad de Buenos Aires desde ya, pero salimos para todo el mundo. Y saben que Aeroparque ahora es tendencia porque hay una gatita que está desaparecida. No. Sí, así como escuchan. Y hay muchos carteles justamente ahí en los postes de Aeroparque, en las afueras de Aeroparque. Había más, ahora lo fueron sacando. Que tienen justamente a Lila como protagonista. ¿Lila? Lila. Lila es una gatita de dos años de edad. Es una gata tricolor que no tenía collar, que pesa aproximadamente siete kilos y medio. Esto lo estoy leyendo ahora del panfleto. Que el otro día, hace aproximadamente diez días, volaba con su dueña, con su madre, si quieren, junto a otra gatita. Las dos iban en caniles separados, ¿no? Vieron esas cajitas con una tipo jaulitas chiquititas donde, bueno, se transportan a los perros, a los gatos. Claro, iba en bodega. No iba con ellos arriba del avión, sino que iba en la parte de abajo donde van las valijas. Y claro, cuando llegaron a Buenos Aires, o cuando este vuelo de Aerolíneas Argentinas llegó a Buenos Aires, el pasado 25 de septiembre a las nueve de la noche, cuando abren las bodegas y la gente, bueno, empieza a sacar sus maletas, en realidad los especialistas, ¿no? Los que están ahí como responsables de sacar las valijas y después moverlas a la cinta transportadora, ven que de repente Lila sale corriendo. Claro, se escapa por la pista directamente y no se la encuentra más. No, no, no. Claro, al parecer, esto es lo que van contando y la verdad que en las redes sociales se está explotando este tema. De hecho, hay mucho video en TikTok también buscándola y sobre todo hay una agrupación internacional que se llama Flight Together, que es una asociación que se encarga de buscar animales perdidos en distintos aeropuertos del mundo, porque al parecer esto es más normal de lo que parece, que tu perrito, tu gatito, bueno, lo llevas de un lado a otro y de repente no llega o se escapa. Y lo que pasó en este caso es que nadie se hace cargo, no tiene ningún tipo de respuesta. La verdad que su dueña, que se llama Cintia, está acá parando como una turista, porque recordemos, ella es de Tierra del Fuego, es de Ushuaia, y está ahora parando en casas de amigos, de conocidos, porque, claro, se le extendió su estadía acá en la Ciudad de Buenos Aires esperando encontrarla a su gatita Lila. Vuelva a Lila. Exactamente, Fabri, ella quiere volver con toda su familia, digamos, volver ella con sus dos gatitas. Una la tiene, la otra está perdida. Ahora, ¿qué pasa? Esta es la situación. Acuérdense que la semana pasada había, la semana pasada en realidad hace 10 días, es un poquito más, había un escenario de conflicto gremial en Aerolíneas, hubo mucho tema con el tema de los balijeros, ¿se acuerdan? Que los que descargan el equipaje, hubo también Bolonqui por ese lado. Y, claro, al parecer, se perdió. Si ustedes ven la foto del canil, está roto. La verdad que está roto, la puerta está rota. Básicamente, cuando los muchachos subieron, lo que era a la gatita ahí a la bodega del avión, bueno, rompieron lo que era la jaula y la gatita en el medio del avión escapó y después cuando abrieron la compuerta acá en Buenos Aires, se escapó. Hace 10 días que no saben absolutamente nada. Y, claro, se enteró recién su dueña cuando fue a buscar ahí el resto de sus maletas, de sus balijas, a la cinta transportadora y le dijeron, che, presentate ahí en recepción, por decirlo de alguna manera, porque tenemos algo que comentarte. Tu gata desapareció. No. Bueno, claro, el tema es este. Está todo empapelado. La verdad que es tendencia ahora en las redes. Lila, de hecho, es tendencia en las redes. Mucha gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, justamente es esta. Lila es el nombre de la gatita que se escapó y que la andan buscando ahí por todos lados. Obviamente, nos sumamos a la búsqueda. La pueden seguir en las redes. Si se meten rápidamente en Twitter, ven los que son los panfletos y estos flyers en donde está toda la información de Lila y, sobre todo, esperando por que vuelva a su familia, que la está extrañando mucho. Y, nada, quería hacer justamente o recopilar esta información porque anda circulando en las redes y es tendencia. Ahora sí, quiero cambiar un poco el plano de la información, si les parece. Y, obviamente, a Tato lo extrañamos un montón, lo decimos todos los días. No hay parte médico todos los días. Es por eso que no todos los días, Mary, chicos, tenemos como información fresca. Los que sí sabemos es que está evolucionando muy bien, que estamos todos ansiosos a que vuelva, pero que, bueno, hay que tener paciencia porque lo que le pasó es grave, es crítico y, bueno, hay que tener paciencia. No tenemos ninguna duda que pronto va a estar acá junto a todos nosotros, va volviendo a casa con sus compañeros también y va a seguir haciendo de las suyas como siempre. Pero, claro, a mí se me ocurrió, digo, yo cuando Tato vuelva quiero que esté informado de todo lo que pasó. Claro. Porque vos viste que en la Argentina, o sea, te perdés un día, te dormís un día y fuiste. Te pasan la información por arriba. Entonces lo que nos ocurrió es hacer una canción a Tato. A ver. ¿Una canción? Sí, exactamente. Gracias a la inteligencia artificial. Muy bien. Desde ya que me ayudó, no con la letra, la letra la hice yo, voy a ser honesto, pero sí después la plasmamos en esta plataforma de inteligencia artificial. Vamos a contarle a Tato cuáles son las noticias de la semana para que después él, cuando ya vuelva, diga, bueno, no me tengo que poner al día con tantas cosas. Escucho las canciones de Encendido. Las canciones de Tommy y ya está. Exactamente. Escucho las canciones de Encendido y ya me pongo al día. A ver. Así que si les parece, ponemos play lookitas y vamos con la canción dedicada a Tato, al que extrañamos un montón. Dale. Dale. Tuvo marcha universitaria contra el veto de mi ley Que poco le importó y abonso contra la ley Ahora la batalla sigue en el Congreso Donde la oposición busca mostrar su peso Morita le engañó a Papita Y se quedó solo como a verita Ya tenemos boleta única probada Falta votar que no es ninguna pavada Muy buena, eh El riesgo país y el dólar para abajo Y la imagen de Prezi que también se retrajo Tuvimos eclipse solar anular Y la casa de la moneda que quieren tumbar ¡Volví! Mira De Tato te extrañamos Rolo está solo y sin aliados Es verdad ¡Volví de Tato! ¡Volví de Tato! Hasta que Trina necesita liberar toda su vida Tato te extrañamos Sin ojitos azules estamos Mira Falta tu risa y tu desenfado Vení a quejarte que igual te amamos Sigue, sigue No, no, sigue, sigue Está buenísima ¿Vos la escribiste toda? Sí, sí, sí Era ¿Sabes de esto? Paul McCartney en la Argentina Paul McCartney Ser campeón Contra Brasil la pura emoción ¡Volví de Tato! ¡Volví de Tato te extrañamos Rolo está solo y sin aliados Muy bien El monstruo está que Trina Necesita liberar toda su vida ¡Volví de Tato te extrañamos! Sin ojitos azules estamos Vamos, Trina Tu risa y tu desenfado Vení a quejarte que igual te amamos Ahí está, bueno, bueno Ahí va, ahí tiene el cierre después Ahí está ¿Qué hiciste? Sos una revelación como autor No, bueno, a ver Yo lo único que hice fue escribir la letra Traté de que remara lo más posible Voy a ser honesto Atentos a Daik No, esto es inteligencia artificial Y después la música se la pone de inteligencia Y el que canta también, ¿no? Es inteligencia artificial Vos le pusiste toda la letra Con todo el contenido y con la rima Sí, sí, eso sí, eso sí Pero bueno, me inspiró Tatín Estamos todos ahí como esperándolo Ahora todas las semanas esperamos la canción Sí, ahora es como eso Cuando vuelva Tato también Acá en adelante también, ¿eh? Bueno, sí, para, para Es un desafío Es un desafío, pero bueno, la idea es esa Que digamos que la información de la semana Esté resumida para cuando Tato vuelva Y digo, todas las canciones Todas las canciones Te escuchás el compilado de encendido Y ya está, tenés las canciones Excelente Así que bueno Grande, Tommy Nos vamos si querés con una partecita de la canción El estribillo que ya lo aprendimos Ah, pará Y lo voy a subir Porque después mucha gente lo va a querer escuchar Porque ya está escribiendo en YouTube Lo subo a mi Instagram Obvio Arroba Tomás Reynos Ahí la subo para que la tenga Y lo vamos a repostear todos Dale, dale